a todos los que nos apoyan hoy día principalmente en este momento los padres que siempre te llaman conmigo apoyándome siempre, gracias a Dios hoy estamos a mi torre tenemos la familia que tú le permitiste a este padre que hace poco todo el día de hoy vamos a hacer la decisión ¡L'Viva! 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 Bueno en realidad yo nunca bajé la cabeza porque yo tenía que ir a mí, yo tenía que ir a Dios porque está con Dios, para que a los santos gracias a Dios se me dio la oportunidad de sacar mi octavo y como siempre me lo han dado y gracias a Lino Rivera que siempre me tuvo la confianza